En nuestro 2020 de esta semana, no podíamos dejar por fuera el tema del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Cuando nadie lo imaginaba, sorprendió a todos con su huida del país. Comenzamos. La mañana del viernes 17 de noviembre fue para quienes trabajamos en estas lides de los medios, fue extraordinariamente noticiosa. La fuga del alcalde Antonio Ledesma sucedía al tiempo que por falta de medicinas se anunciaba la muerte de Adrián Huacarán. Cuando la información comenzó a circular en los medios, ya el alcalde metropolitano pisaba suelo colombiano. Allí habló y se quebró. Venezuela está en la esperanza de esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder su esperanza por el futuro. y prefieren el dolor de patria ausente que se lleve en el corazón. Es duro, no es fácil. No es fácil. Fue en suelo español que precisó detalles de la huida. Dijo que militares descontentos lo ayudaron a salir del país. Algo similar a lo dicho por Luisa Ortega Díaz, quien en su momento comentó haber contado con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay quienes sostienen que fue la propia dictadura la que sacó al alcalde, pero creo que ellos prefieren mantener a personas como Ledesma, con la cabulla corta y calladitos, sobre todo si marcan distancia dentro de la propia oposición. Recordemos aquel 31 de julio del año en curso cuando, en un video grabado desde su casa, Ledesma recomendaba no aceptar la propuesta de Nicolás Maduro de ir a las regionales. Ya se había consumado la estafa constituyente. No podía haber ruido. Al siguiente día, en la madrugada, funcionarios del SEBIN sacan a Antonio Ledesma de su apartamento. Paralelamente, hacen lo propio con Leopoldo López. Al final, volvieron al caza por cárcel, pero eso selló el fin de las críticas. Se acabaron los videos públicos y se volvieron a aplacar las voces disidentes. Pero la huida de Ledesma pareciera ir más allá. Anuncia que emprenderá una gira por varios países, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y también por Sudamérica. A eso se suma asistir a una sesión de la OEA. En Venezuela, su partido propició una nueva fracción dentro de la Asamblea Nacional. Y antes de partir, dejó un símbolo de lucha a María Corina Machado, la bandera nacional. Todo este movimiento pareciera buscar la consolidación de una alternativa distinta a la cuestionada Mesa de Unidad Democrática. Si bien no es claro todavía, la olla está montada. Falta cocinar la sopa. Igual no es de sorprender, porque en reiteradas ocasiones, el alcalde ha cuestionado las acciones opositoras y ha pedido no solo que se rectifique, sino que haya autocrítica. De hecho, luego de la reunión que sostuvo con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al siguiente día, habló a los medios y ratificó esa posición. Si bien Ledesma ha dejado claro que no hay condiciones para pensar en las presidenciales de 2018, y en varias ocasiones ha cuestionado a las actuales rectoras del Consejo Nacional Electoral, no es un secreto su deseo de sentarse en la silla de Miraflores. Ya lo manifestó abiertamente en 2012, aunque al final se retiró antes de que se consumaran aquellas primarias que terminó ganando el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles. Lo cierto es que por lo menos Carlos Ramírez, abogado venezolano ahora en el exterior, lo quiere como presidente ya, y por eso solicitó al TSJ nombrado por la Asamblea Nacional que funciona en el exilio, que lo designe en el cargo. A juicio de Ramírez, existe un vacío de poder en la presidencia de la República, luego que el Parlamento en enero de este año decretara el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Quizás lo que Ramírez no recuerda es que recientemente ese mismo TSJ sentenció la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente, y nada pasó, sigue allí. Sin embargo, no está claro si la acción se llevó a cabo, porque a través de la cuenta de Twitter del TSJ en el exilio, se publicó que esa instancia no había recibido la solicitud supuestamente interpuesta por Ramírez. Si hay una verdad latente es que Ledesma gana atención y centimetraje. Además, entre los ciudadanos de a pie no hubo mayor ruido, por el contrario, su huida fue interpretada por muchos como un triunfo ante la mafia gobernante. Igual, la historia sobre este caso apenas comienza a escribirse. Cabe preguntarse si a la lista de exiliados se sumarán otros nombres de peso. Gracias por su sintonía. Gracias. 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 Gracias.